El forastero gentil. Salió del sol, salió del pinar. Era un hombre grande. Llevaba una carga grande. Alguien lo vio. Pronto lo supieron todos. Ese hombre fue el foco de todas las miradas. Todos especulando quién será, a quién vendrá. Conforme se iba acercando por el camino caluroso y polvoriento se iba revelando. Vieron que era un tipo vaquero como en todas las películas. Sombrero alto y blanco. Deseado hacia un lado. Por el sol, por el calor. Cotón y pantalón de lona azul. Blanquizca por el tiempo y el abuso. Botas de tacón alto. Espuelas chapadas de plata. Las rodajas dejaban sus huellas y su tineo en la capa de polvo del camino. En su lado derecho, en el sitio adecuado. Llevaba un pistolón de miedo. Era un americano. A veces tropezaba. Se le torcía el tobillo. Esas botas de tacones altos no se hicieron para andar. Los hombres de a caballo no nacieron para andar. Se enderezaba y seguía tercamente su camino. Ya de lejos, don Prudencio había analizado la situación. Les dijo a sus hijos que este americano tenía que ser un ladrón o matón. O ambos. Un hombre desesperado y peligroso. Hay que darle todo lo que pida. Si no se los damos, él se lo va a robar. ¿Acaso va a herir o a matar a alguien? Además, les dijo, tendremos un enemigo para toda la vida. Al fin llegó el extranjero hasta el portal de la casa. Allí estaban don Prudencio y sus hijos esperándolo. Alrededor, los peones mirando y esperando. Las mujeres detrás de las cortinas, todos llenos de curiosidad, dejó caer su carga. Era su montura. Dijo que se llama Dan Craven. Que se le había roto una pierna a su caballo y había tenido que matarlo. Tenía sed y hambre. Don Prudencio no hablaba inglés, pero sus hijos sí. Tenía unos ojos azules como el hielo. Tenía una mirada como un rayo azul helado que penetraba y quemaba los ojos de los demás. Una mirada que retaba, amenzaba y desconfiaba a la misma vez. Venía molido. En todo se le notaba el cansancio, el hambre y la sed hablan a gritos. Sus gritos silenciosos subían al cielo y aturdían a todos. Mi tío Victoriano llevó al extranjero al zaguán. Allí en el fresco había una tina llena de agua con un bloque de hielo. Le dio un jumate de calabaza lleno de agua helada. Esa agua debió ser agua vendida. El agua de la salvación para ese señor en ese momento. Primero tomó pequeños sorbos. Los detuvo un momento en la boca. Luego se los tragó. Lento y solemne, como si aquello fuera algún rito misterioso. Casi como si estuviera tomando una extraña comunión. Después tomó lagos y hondos sorbos. De inmediato pareció restituido. Parecía milagro. Todos tenían la extraña sensación de que habían presenciado un acto un tanto religioso. No se le llevó al fuerte donde vivían los peones. Se le dio una habitación de la casa. Le llevaron agua para que se bañara y ropa limpia. Quien sabe por qué no se le invitó a comer con la familia. Se le llevaba de comer a su cuarto tres veces al día. Quizás sería porque mi abuelo decidió de comer que el comer juntos resultaría demasiado otornoso para la familia y para él. La verdad es que Dan Craven estuvo perfectamente satisfecho con el arreglo. Claro que esta visita dio mucho que hablar a todos. En un lugar donde nunca pasa nada extraordinario. Esto fue un verdadero acontecimiento. ¿Quién sería? ¿De dónde vendría? ¿Qué anda haciendo aquí? No había gringos por ahí. Todos los ranchos del río de las nutrias pertenecían a la familia. Los gringos más cercanos estaban muy lejos, más allá de las tapiecitas, por allá de la laguna hediona. A lo mejor viene perseguido por la ley o por enemigos. No hubo contestación a las interrogaciones. Dan Craven no decía nada. No es que no hablara español. Parecía que no hablaba inglés. Hablaba solamente lo indispensable y cuando era posible en monosílabos. Era silencioso y solitario. O no salía de su cuarto o se paseaba solo por los campos. A veces se le veía revisando los corales y las caballerizas. Cuando no podía evitarlo y se encontraba con alguien, siempre saludaba con seria y serena cortesia. Se tocaba el ala del sombrero y decía howdy a los hombres y ma'am a las mujeres sin detener el paso. Solo con mi abuela se detenía. Se quitaba el sombrero, hacía una pequeña reverencia y decía Miss Filomena, ma'am. Se puede ver que de hablador no le iba a acusar a nadie. A mi tío Victoriano le decía Victor, a mi tío Juan Johnny, a mi padre, que se llama Sabiniano, lo llamó Sabine. De esto último se dedujo que Dan venía de Texas, donde hay un río que se llamaba Sabine. El nombre se le pegó a mi padre y cuando yo nací me lo dio a mí. Mi padre tendría entonces unos otros años. Era el más joven de sus hermanos. Él fue el que más se le acercó a Dan Craven. ¿Quién sabe por qué? Tal vez porque en su inocencia los niños son los más atrevidos. Quizás porque todos quieren a los niños. Hasta los matones. O aquí está el misterio. ¿Acaso Dan Craven se acordaba de un hermanito o un hijo? Nadie sabe. La verdad es que el misterioso forastero tomaba al niño de la mano y se iban los dos solos en largos paseos por el bosque o por los campos. Paseos silenciosos o de muy pocas palabras. El niño no hablaba porque no sabía qué decir. Estando perfectamente satisfecho al lado del alto y misterioso Coward. Él no decía nada porque no quería. La conversación no hacía falta. Dan Craven se estuvo en la casa de Don Prudenzio como una semana. Descansó bien, se repuso bien, pero había en él un extraño cansancio del que no descansaría nunca. Del que no respondría jamás. Era como una desilusión intensa y profunda. Era como si la vida fuera una carga larga y pesada. Era como si no le importaba si vivía o no. Creo que ahí se encontraba el peligro y el terror que emanaba de este hombre. El que ha perdido las ilusiones y las esperanzas. Que no tiene ganas de vivir y no le tiene miedo a la muerte. Es el hombre más peligroso. ¿Qué tiene que perder? ¿Qué tiene que ganar? Hubo momentos en que casi se soñó. Hasta llegaron los de la casa a ver por un instante el hielo de sus ojos deshelarse. El rayo azul de su mirada helada deshacerse. Pero estas fueron chispas fugaces que se apagaban en cuanto nacían. Pronto volvió el americano a su postura insulada y solitaria. Es posible que si se hubiera quedado más, los de la casa lo hubieran visto reír algún día. Un día fue a buscar a Don Prudencio. Por medio de mi tío Vitoriano le agradeció todas sus cortesías y le pidió un caballo. Mi abuelo hizo reunir a la caballada en el coral. Le dijo a Dan que escogiera. Dan escogió un precioso caballo prieto con las patas blancas. Mi tío Vitoriano quiso protestar. Era el suyo. Se llamaba Moro. Mi abuelo lo silenció con una mirada. Dan Craven montó en su caballo prieto. Toda la familia y los peones salieron a decirle adiós. Había nacido un extraño cariño por este hombre de la profunda tristeza y de la tremenda pistola. Dijeron algunos que había lágrimas en los ojos de Dan, aunque nadie estuvo seguro. Todos le agitaban la mano y le decían, vaya con Dios. Adiós, vuelva. Él alzó la mano y les dio un saludo casi militar. Y sin decir palabra se fue. Se fue por donde vino, por el mismo polvoriento camino. Entró en el pinar, entró en el sol y desapareció para siempre. Nadie lo volvería a ver. Todos preguntaban en todas partes. Nadie tuvo nunca noticias de un hombre como el nombre Dan Craven. Pasó el tiempo como siempre pasa. No sé cuánto y no me importa. Todos guardaban sus memorias del hombre que un día salió del sol y otro día volvió al sol. ¿De dónde vino? Era ya todo como si fuera un cuento. Una fantasía o un invento. Se hablaba en la casa de él con frecuencia y con cariño. Y se preguntaban si algún día volvería. Una mañana, bien temprano, antes de que la familia se levantara, vino Juan Maez, el caporal, a dar golpes a la puerta. Don Prudencio, Don Prudencio, venga al corral ahora mismo. Todos mayores niños, peones, van corriendo al corral. Allí estaba el caballo, palomino más hermoso que nadie había visto. Con una buena silla nueva, con un freno chapado de plata y una pechera con conchas de plata. Mi abuelo se acercó. De la teja de la silla colgaba una correa con estas palabras grabadas. Para Don Prudencio, con eterno agradecimiento. En el montón de Manila había una etiqueta que decía, para Doña Filomena, con todo respeto. En las respuestas decía, para Sabina, cuando sea hombre, y para que no me olvide. En ninguna parte aparecía el nombre de Dan Craven. No hacía falta. A él no lo vio nadie. Ni lo volvieron a ver. Otra vez pasó el tiempo. Nací yo. Y nacieron mis primos. Todos oímos una y otra vez la historia de Dan Craven. Todos vimos que el caballo favorito de mi tío Victor era un hermoso palomino que se llamaba Molo. Todos vimos que en la sala de mi abuela Filomena, donde no entraba nadie, había un colorido mantón de manila sobre el sofá. Mi padre en días de trabajo llevaba botas viejas con escuelas chapadas de plata. En días de feria y de fiesta, llevaba las mismas escuelas con botas nuevas. Una vista accidental de un hombre raro y fenomenal enriqueció y afectó la vida sentimental de una familia fronteriza y colonial. Vivió ese hombre en los recuerdos de todos los que lo conocieron hasta que todos murieron. Aquí estoy yo, que no lo conocí, con el nombre que él me dio con todo orgullo. Aquí estoy yo, que no lo conocí, escribiendo su historia, la historia de un hombre que acaso no tuvo nombre, y que por cierto no tiene cuerpo, para que el mundo, o por lo menos mi gente, conozca su gentileza quieta, callada y silenciosa. Escribo tus memorias, que son las de mi familia y también las de las mías. Dan Craven para que todo el mundo sepa. Quiero que todos sepan que allá, en un tiempo hispánico, en un rincón hispánico, en un nuevo México, de habla española, hubo un gringo gentil, agradecido y generoso. Mi silencio y misterioso caballero andante, no digas nada, yo lo digo por ti.